ok está bien está bien porque la notaron dos veces vamos a ver lo que pasa es que en una estaba el nombre artístico y en otro el nombre de la betania venia severino rodríguez usted severino rodríguez bueno pero venga acá nandito atención nandito aquí tenemos el tanque para echar el gas ya esta jovencita siempre va a tener gas su nombre venial estanda severino ok qué mensaje le tiene a ana también de un mensaje a todas las madres mucha felicidad en su día porque quiere un caballero que ayude a cargar este tanque de gas porque pesa mucho gracias a la doctora marily santana agarra aquí hay un caballero un caballero un caballero que ayude ver un hombrecito ahí en el llego muchas felicidades seguimos ahora tenemos producción no dice que un facial un facial vamos a ver que ahora tenemos un facial para una madre bella y hermosa ponerla más bella vamos a ver tan 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 bueno para ponerse de ella maribel bueno pues decía y sí por lo por ahí está bien también un facial porque la pongan que está fea está gordita y seguimos ahí seguimos ahí vamos a ver vamos a ver seguimos seguimos con mire todo un juego señores no pero mira eso sí ajá bueno vamos a darle este con ese entonces es todo ok vamos a ver que a quién tenemos vamos a ver a quién tenemos esta vez por las redes parece fior castillo fior castillo tiene un número de teléfono fior castillo de aquí ok contáctala contáctala si no responde si no responde vamos a traerlo de nuevo para acá vamos 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 con pintura hola como tú estás como tú estás está bien él está bien ahí vamos a ver un galón de pintura vamos un galón de pintura saque uno prima un galón de pintura de perretería de esta gracias a la gerente de navarles por acá tenemos a maribel santana maribel santana la avispa con hacerlo con ese jaboncito con el jabón con el jabón el galón esa es la campeona la campeona mundial de la uva que venga por aquí maribel santana no que venga maribel que venga maribel que venga santa venga santa venga santa venga santa venga o el hijo para que le dé un mensaje que venga el hijo que venga el hijo pensando a ver pintura verdad blanca ok mensaje que vaya que iba a decir maribel santana qué mensaje maribel que te va a decir felicidades a todas las madres un fuerte abrazo para ella y para su madre en especial así es señores así es gracias la foto la foto ok seguimos seguimos ahora seguimos con una línea gracias a la ruta la ruta supply señores la ruta supply eso está señores en quisqueya usted usted sabía no tenemos otro lavado de caruazos vamos a ver la dirección de la ruta supply está en la mayo van es número 48 esquina quisqueya la romana con los teléfonos 349 9606 y también el 849 350 45 25 la ruta supply vamos a ver alfonso dinora al fondo no donde está dinora dinora quiero ver a dinora que venga a llamar a lo que ya viene atención 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 las luces si vamos vamos para la dinora vamos para la dinora aquí necesitamos las madres que hagan acto de presencia porque entonces puede haber confusión con la entrega de los premios si vamos entonces dejamos de ignorar y en lo que ya llega y vamos ahora vamos ahora con este casto gracias a luisa valdez gracias a luisa valdez a quien tenemos ese guandina se guandina rodríguez rodríguez se guandina rodríguez de aquí no tiene teléfono rodríguez sólo tiene cédula se guandina se guandina se guandina rodríguez se guandina pero que sea la ponga su nombre artístico han al lado para no recordar porque se guandina este castos a ponerle ha servido bien a nandito nandito después bien cilindro de gasta bien que bien vaya mandando atención que no traigan agua del colmado randito ahorita pasamos por allá que no manden botellita de agua o mavi de mavi de limón mavi de limón esperamos al aquí mientras nada llega mientras ahora llega que está en el colmado seguimos sacamos otro vamos ahora ok señores esta cena es de hubiera restaurante señores en este restaurante yo no yo no había comido un mofongo tan bueno en la romana como el que hace de hubiera restaurante mofongo y todo tipo de comida gourmet aquí tiene una orden de 500 pesos que con eso usted va a cenar allá en de hubiera restaurante eso está ubicado en la avenida santa rosa esquina alta gracia así es que de hubiera restaurante allá tendrá las abstenciones de glory hubiera vamos a ver a quién tenemos aquí dinora emily soto emily soto emily soto emily soto y que vengan lo que que vengan lo que ya sacaron premio ana dinora que vengan venga no venga usted venga 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 entonces emily soto emily soto emily soto emily soto emily soto va a comer bueno mira muchacho malcriado becha para acá ya tú sabes mira cuando tú vayas a comer mofongo me dice willy ya está listo yo paso y ingresé una cuchara tu humedad en de hubiera restaurante sé que tú tienes una orden de 500 pesos vamos con la foto como ya felicidades seguimos los premios me falta anna facial facial y como quien regala este facial quien le habla de la doctora así como se la ve la doctora de ella cocina atrás usted sabe lo que va a caber a ver grito venga cajito ve acá ve acá señor es un personaje que tenemos para que este caquito señores caquito usted sabe la conoce la profesión cocina atrás no que es que tú entiendes por cocina atrás qué es eso que esto entiende no dije que con atrás no 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 sé qué es qué profesión esa cocina atrás pero que explica la doctora que es una cocina atrás una cosmiatra es la persona encargada de embellecer el rostro o sea si usted tiene problemas de acné si usted tiene problemas de envejecimiento si usted tiene problemas de piel seca todo eso o sea usted quiere también levantar su ánimo usted va a una cosmiatra y le da masaje como usted quiera usted usted que se escribió acá para uno de los premios raiza castillo se acaba de sacar un facial para ponerse más becha raiza castillo está en el público raiza raiza castillo raiza nuestra raiza castillo mira a veces redes sociales tiene teléfono siga primos que mismo con que seguimos ahora con que seguimos que regalamos vamos con el posuelo suelo seguimos con un posuelo acá producción atención producción esto es un posuelo de ferretería detallista hermoso hermoso está que no se caiga willy jenny sedano jenny sedano mejía jenny sedano mejía felicidades jenny felicidad de mamá mensaje felicidades a toda la madre del mundo en especial la mía ok gracias gracias seguimos verificando por aquí a la foto hermana de henry y señores seguimos con 500 500 señores atención atención espérese este bono señores prima mire este bono es electro capellán pero mucha gente me preguntaban donde yo lo cambio no con este bono son 500 pesos que usted tiene para comprar lo que usted quiera en el electro capellán si usted no lo va a usar y va a comprar algo se lo se lo vende alguien que vaya a comprar ok vamos a ver a quien tenemos el electro capellán tan 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 donatrin de netrio ríos demetria 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 rijo tenemos a demetria en el público fabiola que venga fabiola con la tostadora vamos a la gente le gusta willy para comerse su pan tostadito mano limpia mano limpia vamos a ver la tostadora para comerse su pan tostadito antes de la tostadora vamos con ese esos dos sí cuál cuál tiramos primero cuáles los dos vamos a dar la tostadora vamos nos fuimos con la tostadora y tiene el nombre espérate no no usted está ok vamos a ver a mí morales cesarías venga por aquí tostadora venga con la tostadora gracias a la doctora amarilla y santana vamos allá vamos allá la doctora amarilla y santana le envía ese premio que mensaje se le tiene a la doctora amarilla y santana a todas las madres yo le doy gracias a marily santana por esta dotadora y a todas las madres muchísimas gracias muchísimas gracias a la foto pero de la foto vamos con la foto vamos con la foto ok gracias seguimos seguimos con una caja de ampollas señores y explique que una caja de ampollas de cuenta tiene para que aquí tenemos una caja de ampollas esto es para ponerse el pelo ese pelo que está sin brillo que se ve opaco que se ve sin vida esto le revive el pelo de inmediato así que usted se lavar su pelo se pone son polla se la deja se hace su rol o se seca blogre como usted desee así que es el premio que tenemos ahora vamos a ver quién se lo lleva saque un numerito de ruta supply donde queda ruta supply la ruta supply que ubicada en por aquí en la mayobanet número 48 esquina quisqueya la romana república dominicana con los teléfonos 809 349 9606 pero también está con el trek con el 8 49 350 45 25 la ruta supply vamos a ver a quién tenemos y para esta ampolla tenemos que amaría maría arias maría arias maría arias maría arias maría arias grave tiene teléfono como no tiene no no tiene teléfono no tiene teléfono maría atención maría oye discúlpame si tuviese un teléfono te llamarás tu eres de redes sociales pero no tenía no tiene teléfono ok no disculpa vamos a ver otro más no será sánchez cara sánchez se fue cara sánchez sara sánchez esa es la mamá de estivo a no pero él pidió una excusa porque ella estaba enferma y que tenía que atenderle la regla del juego de aquí era que el que se fuera de lo que estaba aquí no tiene participación pero ese muchacho estaba esperando desde las 8 de la noche y como su esposo su mamá está mala vamos a dejarle esto que vengan de la peluquería barbecho a recibirlo y una foto la ruta supply así es que que tenemos por ahí tenemos tres mil pesos tres mil pesos ok no que tres mil pesos vamos a tener para el próximo programa de ahí pero tenemos más premio ahora vamos a ver no queda esta no queda este con un lavado de carro es completo ok incluye motor señores eso vale como 800 pesos ahora señores el premio de ahora es un lavado de carro y esto vela ok tenemos aquí a marinelli peña marinelli peña donde está marinelli peña tiene teléfono verifique ahí para ir por ahí y llame entonces señores señores marinelli peña vamos y corre mamuchi corre mamuchi ok señores para sofocar este calor a los dos a los señores de hamburgues a quien que comer hamburgues ahora mismo ahora mismo ok ahora mismo yo ni él es vende caro yo ni discúlpame manito que no te mencioné al principio yo ni él es vende caro 6 hamburguesa son 6 6 6 6 hamburguesa 6 hamburguesa no sea hamburguesa son 6 6 a el ambiente no quiso él sea hamburguesa quien quiere comer vamos a comer a comer a comer hamburguesa con más 6 6 hamburguesas 10 y harmington de haber a comer a comer hamburguesas a comer con todo el mundo a comer hamburguesa esa es la hija de patria sea hamburguesa te va a comer eso es mismo ahora mismo 3 quiere para ahora para mañana ok mañana tú vas a pasar produción te va a firmar esto y tú vas a pasar de johnny él les vende carros johnny burger está de al lado donde era milton la esquina de milton hay en la esquina y mismo en el patio sea hamburguesa cortesía de johnny burger johnny él les vende caro gracias johnny pasa por allá por producción que te van a firmar ese papelito para con ese papelito pasar a buscar mañana mar y lady que se sacó marín lady al lavado de carro venga por aquí venga por aquí todo tiene carro y ese equipo que te anda monta bueno y sepa calle para acá ok ver que te va a hacer usted va a tomar una taza que está ahí usted aparte de esa taza vamos a darle también sea hamburguesa de johnny burger y esa taza que está ahí y el lavado de carro vamos a hacer a otra gente ahora aquí entonces como tú no la vaca roberta pero entonces vamos con su suegra su suegra se va a llevar un lavado completo eso incluye motor incluye el carro y será también y será también estamos hablando de mil y pico de peso pues tráiganme el posuelo producción para darle normalmente su posuelo y su lavado y la orden de lavado por favor cuando pueda vamos con la foto ya eso es gracias a la ferretería detallista y gracias al calor a los compadre el cuñado el cuñado el cuñado el cuñado el cuñado la seguimos con la hamburguesa que quiere esta hamburguesa voy a comprarla vamos vamos con hamburguesa sea hamburguesa de johnny él es vende caro adiós mayor y alta gracia silvestre y de alta gracia silvestre iris alta gracia silvestre quien se fue entonces ir y alta gracia silvestre eso es una no tiene teléfono una vez sea hamburguesa ok sea hamburguesa se ganó vamos a ver y seguimos y seguimos pero seguimos con lavado con que seguimos contra el lavado bando lavado de la 500 500 vamos con 500 vamos con 500 ya que lee rodríguez gracias a electro capellán electro capellán cuando usted quiera su inversor se quiera también cualquier cualquiera parte eléctrica en electro capellán usted lo resuelve por eso electro capellán da 500 pesos para que usted lo consuma allá usted lo que usted quiera comprar de electro capellán si quiere poner cámara si quiere comprar inversor si quiere comprar cableados y demás en electro capellán usted lo encontrará así es que algún mensaje felicidad a toda la madre y gracias por tu programa así es gracias ya que venga a ti seguimos con que seguimos con que seguimos producción que dan cena señores cena vamos a cenar la ocho día señores la ocho día yo pensaba señores cuando pasaba por la lotería yo pensaba que meterme con mi familia y no no hay dinero señores y con 800 pesos cenamos la familia completa 800 pesos y los niños míos comen mucha pizza pizza por tan solo 250 pesos eso es en la lotería en la lotería y para esta cena tenemos a angelina y angelina jim tiene teléfonos redes sociales redes sociales angelina jim seguimos otra otra cena no ya eso se agotó vamos a ver a ver otro bono o algo ya se agotó a la hamburguesa no otro bono de 500 pesos de electro capellán el mundo del inversor santa sedano santana santa sedano santana sobre los mañingos que a doña gris venga usted por doña gris venga que doña gris está muy mayor para estar aquí a esta hora así es que doña gris muchas felicidades en este día de las madres ya todas las madres de mi barrio todas las madres que todas las madres que me pidieron crecer muchas felicidades así que agarre segundo y la foto la foto cámara y la cámara para jugando ok gracias camarógrafo aunque viene el camarógrafo por ahí ok ahí va ok porque vamos más hamburguesa ya se acabaron las hamburguesas se acabaron entonces seguimos seguimos hago entregar todo el de ana el de ana el de ana el de ana mire su niño es que tiene que venir un amando a maduro venga que venga venga una hija una de las hijas de ana que fue lo que se sacó ana el cactus vamos para la foto gracias a luisa bardés telemín venga la hija nataliza llevar el regalo de ana a la venga ve que está venga ana mira la gana ya viene ahí que se estaba lavando la sábanas y venga 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 la hija entonces por aquí que ya viene viene por ahí seguimos 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 con que seguimos con el abanico vamos a entregarle leana el cactus venga ajá echa para acá usted tiene que decir lo que gana iba a decir venga 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 que nada no va a decir que muchas gracias porque la foto ahora la foto la foto ok seguimos que lo que quieren ahora tienen calor ok vamos ya vamos ya vamos a ver un niño de bonito saca uno pero vamos a dar el chiquitito uno saca uno uno solo saca uno papi vamos a ver vamos a ver vamos a ver que él dice y saca uno tráeme lo vamos a ver quién es vamos a ver quién es vamos a ver se leña flores vamos a llamarla de menú el número de menú número que se derrede si no contesta serenia lo rifamos nuevamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver un teléfono un teléfono vamos a ver uno de los teléfonos vamos a cortar la transmisión de ese acortar la transmisión de abajo para llamar por favor bien pasa me lo veis por favor vamos a llamar a selenia flores a ver si está en transmisión con nosotros selenia flores ella dice que tiene el número ocho cero nueve ocho cuarenta y tres veintinueve veintiséis si contesta si contesta caquito está viendo a ver si está ahí vamos a ver que aquí no te salva que selenia no conteste no contestó vamos a ver nuevamente nuevamente en videollamada vamos a ver qué dice señores estamos en vivo vamos a ver selenia flores vamos a ver selenia flores ok selenia no está en vivo no está disponible no está disponible seguimos seguimos entonces seguimos saca uno willy willy saca uno yo lo voy a sacar la niña la niña la niña la niña la niña sácalo saca uno vamos a ver tan 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 hacerlo ya ese abanico es gracias a la doctora marily santana yo voy a tener que traer la doctora más menudo para acá para que le traiga porque usted la puso contenta todos los regalos de la doctora bueno y bueno pero no lo que son garcía levante la mano lo garcía lo garcía apellido garcía y dalis garcía y dalis garcía y dalis que dice ahí clavis y dalis y clavis se desrede parece que tiene teléfono tiene teléfono vamos a llamarlo eh el teléfono el teléfono para llamar vamos a llamar porque después nos condenan nos condenan sí claro nunca se acuerdan de nosotros pero sí vamos a ver nueve dieciocho cero tres cero tres ochenta ah pues usted lo conoce vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos en vivo acostada parece también aló buenas con quien tengo el placer estamos transmitiendo en vivo quiero ver su nombre por favor desde el programa conexión mundial perdón como se llama su mamá y dalis garcía y dalis is usted estuvo conectado con conectar con conexión mundial bueno pues usted se acaba de ganar un abanico así es así es queremos gracias a la doctora marily santana este teléfono tiene altavoz ayúdenme ahí usted usted puede venir ahora mismo a la bomba de saco en la bomba exo bancola frente al coliseo frente al coliseo para llevarse su premio ahora mismo arranca para acá un abanico careca pero ahora mismo tiene diez minutos para estar aquí en lo que le pedimos la transmisión para que se lleve su premio su abanico careca cual fue la niña que lo sacó entonces muchísimas gracias lo espero ok y ganó otro juego más juego siete señores acabo de ganar corte en seis varios señores así es que un juego siete señores no se vayan no se vayan que no se vayan que nos queda despedir willy no vamos vamos a rifar este no tiene que venir la madre línea de la vida para ahí que se lo va a llevar ahora es menor pero tenemos vengo que lo voy a llevar mi gente vengo que lo voy a llevar que ya lo voy a llevar ya está a ver vamos a darle diez minutos que venga diez minutos diez minutos diez minutos que ya se acabaron bueno señores señores agradecemos a las redes sociales agradecemos a caña tv agradecemos a puerto tv por abrir los espacios de estos canales y nosotros llevar esta transmisión queremos agradecer a ferretería detallista por permitir que desarrollemos esta promoción con los diferentes premios agradecemos también a la doctora marily santana agradecemos a electro capellán agradecemos también a la hostería agradecemos a johnny el es vende caro así gestión y el es vende caro agradecemos también señores a calo a los compadres agradecemos a que hubiera restaurante agradecemos también a toda la barriada de acá de bancola por estar con nosotros llegó la señora verdad llegó la señora aunque se lo vamos a dar detrás de cámara que se quede ahí para una foto venga dinero venga 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 que usted es una mujer trabajadora está trabajando esta venga 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 usted un ejemplo de las mujeres usted sabía eso que usted un ejemplo porque ustedes me bajar porque estoy muy harto esa mujer está trabajando señores hay que valorar hay que valorar el gran trabajo de la mujer realmente para nosotros es un privilegio la ruta su play le regala este obsequio así es que algún mensaje para las madres y para las mujeres que hagan lo que usted hace que somos mujeres esforzadas que nos sigamos forzando para seguir hacia adelante ok con muchísimas gracias vale preciosa señores agradecido de papá dios llegamos a ustedes gracias señores que vamos para allá a cenar ahora para the grill house the grill house vamos a cenar para the grill house a degustar de este importante plato señores cuídense mucho pórtense bien cuiden a los pequeños y a los envejecientes de manera especial a los vinos válidos a petición de julio día a las embarazadas en memoria mickey romero para una foto